Bueno, vamos ahora a hacer los controles del formulario porque solo armé las etiquetas. Y empezamos con nombre, es un input tech. Si lo consideramos lo podemos hacer en otro renglón, y si no podemos trabajar en forma indentada para que se lea bien y pueda acomodar. Los elementos, así, eso es un tema de estética, como cada uno sienta que lo lee mejor. De todos modos, cuidado, acá intenté mal. ¿Sí? Es así, así. Y así, uno más necesito. En una apertura. Sí, pero eso cada uno como considere que lo pueda leer mejor. Si lo quieren poner en otra línea lo pueden hacer. De hecho, si no les entra en esto porque es muy largo el control, abren otra línea. Yo lo que voy a hacer en este momento es achicar este control y escribir acá. Tenemos que poner el input tech de nombre. Input type igual text. Lo escribí sin comillas, pero no me quería salir del estándar. Hay que entender que HTML5 está preparado para escribir las cosas sin comillas. Si yo no pongo las comillas, va a validar en el W13 validator porque es parte de la especificación HTML5. Y lo cierro. Ahí estaría. Ahora. Input. Type igual text. name igual apellido y lo cierro. Vamos a hacer una ejecución por las dudas. Para testear hasta ahí los dos controles. Los dos controles existen, están bien. Ahora, en el siguiente video vamos a hacer tipo de documento. Ey, deputy o de otras reingIA. Fernando Mora Vierla tiene una ejecución de柄, por lo tanto, aquí hay una uva que está mejor estar ahí. Ou no. Puedeあり quiser ser una información la literal tratamiento con su madre, o resumbre, o lo va a hacer uno de los controles de la trauma que tiene creches que tiene una viva. став que lafangra seiza con su madre channel. No en el punto no pongo la fecha. Activa una pareja genial yador provaduj 思い it в la otra forma en los controlonnazри. Gracias.